¡Hana! ¡Hana! ¡Rápido, Hana! ¡Algo terrible pasó, Hana! ¡Hana, muévete, Hana! ¡Sal de ahí! ¡Rápido, tenemos que irnos! Pero, pero, ¿qué pasa, Julian? Estoy en la mitad de mis tareas, no puedo en este momento. ¡Hana, no importa! ¡No importa lo que estés haciendo! ¡Por favor, apúrate! ¡Tienes que venir conmigo! ¡Rápido! Pero, Julian, no tengo tiempo en este momento. ¡No importa el tiempo que tengas! ¡Es algo terrible! ¡Apúrate, apúrate! ¡Tienes que venir a mi habitación! ¡Rápido, rápido, Hana! ¡Ay, mamá! ¡Ya! ¡Aquí viene, Hana! ¡Ema no ha venido! Yo le dije, pero no ha llegado. ¡No puede ser, no puede ser! ¡Ema, ¿qué haces, Emma? ¿Por qué no te apuras? ¡Me estaba despidiéndome de mis muñecas! ¿Por qué no las vuelvo a ver nunca? Bueno, eso lo entiendo. ¡Pero apúrate, apúrate! ¡Más rápido! Bueno, niños, tenemos que hacer algo. Esto es una situación muy grave. Pero yo no entiendo nada. A mí nadie me ha dicho qué es lo que pasa. ¿Algo se está quemando? ¿Qué pasa? ¡No, Hana! ¡Nada se está quemando! ¡Tú conoces ese olor! Papá está cocinando huevos fritos para la cena. ¡Eso es lo que pasa! ¡Eso es el olor! ¡Por eso tenemos tanto afán! ¡Pero por qué nadie me dijo antes! ¡Tenemos que hacer algo! ¡No! ¡No podemos comer huevos fritos! ¡Ay, ¿qué hacemos? ¡No sé qué hacer! ¡Ya sé! ¡Mudémonos a otro lado! ¡Al campo de Playmobil! ¡O tal vez a Playmobil New York! ¡O algún lado así! ¡Ay, mamá! ¡No, Hana! ¡Eso no funcionaría! ¡No lo hemos planeado! ¡Y sale demasiado costoso! ¡Ay, no! ¡No es una! ¡Oh, oh! ¡Papá está aquí! ¡Familia! ¿Qué les pasa? ¡Los huevos se están enfriando! ¡Tenemos que ir abajo! ¡Hay que ir a cenar! ¡Ah! ¡Eh! ¡Martín! ¡Es que los niños te quieren decir algo! ¿Cierto, niños? ¿Le quieren decir algo a su papá? ¡Sí, papá! ¡Tenemos que decirte algo! ¡Es que! ¡Ajá! ¡Es que! ¡La verdad es que! ¡Mmm! ¡Papá! ¡Es que! ¡Nos ganamos un concurso! ¡Yo me gané un concurso de letrear! ¡Mmm! ¡Ema! ¡Tú estás en una portería! ¡Yo me gané el concurso de letrear! ¡Sí, papá! ¡Y nos dieron un cupón para una pizzería! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Pues tenemos que ir a la pizzería! ¡Ah! ¡Eso está bien, niños! ¡Podemos ir otro día! ¡Hoy ya hay huevos fritos para la cena! ¡Ah! ¡Papá! ¡Pero! 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 ¡Es que el cupón es válido solo por hoy! ¡Para esta noche! ¡A las 8 de la noche! ¡Uy, Hana! ¡Muy bien! ¡Sí, papá! ¡El cupón es válido solo para hoy! ¡Entonces! ¡Pues tenemos que ir hoy! ¡Ay, niños! ¡Pero cómo me pueden decir que es solo para hoy! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Yo también quiero ganarme un cupón así! ¡Bueno! ¡Yo me lo gané! ¡Niños! ¡Cómo me pueden decir que es solo hoy! ¡Si yo ya preparé la cena! ¡Los huevos fritos están deliciosos! ¡Ay, papá! ¡Ay, no! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero tú quieres ir otro día! ¿Prefieres ir otro día más bien y pagar con tu propio dinero? ¡No! ¡Es mejor gastarse el cupón! ¡Sí, papá! ¡Son tres pizzas grandes! ¡Familiares! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero ir a ningún lado! ¡Ya preparé la cena! ¡Vamos a cenar más bien! ¡Ay, papá! ¡Vamos yo a la pizzería! ¡Tres pizzas familiares! ¡Mmm! Bueno, aquí están las pizzas y estas son las pizzas... ¡Bienvenidos a mi pizzería! ¡Espero que les guste! ¡Me gasté como cinco horas en la cocina preparándolas! ¡Mmm! ¡Son deliciosas! ¡Ugh! ¡Esta pizza huele horrible! ¡Mamá! ¡Ay! ¿No nos quedamos todo esto gratis? ¡Shh! ¡Es más silencio! ¡Ah! ¡No entiendo qué está diciendo! ¿Usted está diciendo que mi pizza no huele bien? Pues sí, le estoy diciendo que su pizza no huele bien y que mis huevos fritos estaban mucho mejores. ¡Usted! ¡Ugh! ¡Esto está horrible! ¡Yo no quiero comer nada de esto! ¡Yo mejor me voy! ¡Papá! ¡La pizza está deliciosa! ¡Podemos comérnosla! ¡Mmm! ¡Además no pagamos nada! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Cómo así? ¡Si esto me lo pagaron por internet! ¡Oh! ¡Ah! ¡No entiendo! ¿No había cupón? ¿Ustedes pagaron por esta comida? ¡Y yo ya les tenía la cena lista! ¡Había huevos fritos en la casa! ¡Ay, no! ¡Estoy decepcionada de ustedes! ¡Papá! ¡No me digas que no tienes ganas de comer pizza! ¡No entiendo nada de lo que están diciendo aquí ustedes! ¡Se comen toda esa pizza! ¡Ahí está para ustedes! ¡Cómansela toda! ¡No, no, no, no! ¡Yo me voy de aquí! ¡Yo no quiero estar aquí! ¡Mis huevos fritos son mil veces mejores! ¡De aquí no se va nadie sin comerse la pizza! ¡Eso se lo prometo! ¡Ajá! ¡La puerta está cerrada! ¡No puedo salir! ¡Déjeme salir de aquí! ¡Ay, no entiendo nada! ¡Ahora no nos podemos ir! ¡Oh! Esto se está poniendo un poco extraño ¡Miren todo eso! Son como obstáculos y todos tienen que ver con pizza ¡Mira, Ana! ¡Y allá atrás está el auto de la pizza! ¡El que reparte la pizza! ¡Ya sé! ¡Esta es una carrera de obstáculos! ¡Sí! ¡Yo las conozco bien! ¡Tenemos que salir! ¡Tenemos que fugarnos de la pizzería! ¡Aquí voy! ¡Pero está bastante caliente! ¡Y además hay fuego por todas partes! ¡Ema, ten cuidado! ¡Todo está en llamas! ¡Ay! ¿Por qué teníamos que venir a esta pizzería? ¿Por qué no nos comemos simplemente los huevos fritos ya? ¡Bueno, aquí voy! ¡Yo soy muy bueno para esto! ¡Ahí voy! ¡Esto está muy divertido! ¡Estoy sobre la pizza! ¡Ema, ten cuidado! ¡Ema, apúrate! ¡Estamos todos detrás tuyo! ¡Está bien! ¡Pero ahí voy! ¡Y soy la primera! ¡La, la, la, la! ¡Soy la primera! ¡No puedo creer todo esto! ¿De dónde nos metimos? ¡Si simplemente nos hubiéramos comido los huevos fritos! ¡Ay, niños! ¡Con cuidado! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡De alguna manera! ¡Pero tengan cuidado! ¡Nadie puede salir de mi pizzería sin comerse la pizza! ¡Ustedes no se van a ir nunca! ¡Nunca! ¡Nunca de aquí! ¡Ay, vamos! ¡Ema, muévete! ¡Apúrate! Si hubieran leído el menú hasta el final, entenderían que de aquí nadie se va sin comerse toda la pizza. ¡Ema, esto va a ser un gran salto! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Auch! ¡Mis pies están dentro del fuego! ¡Me duele! ¡Se queman! ¡Ema, no te quejes tanto! ¡Ema, ten cuidado! ¡Ema, no te quejes tanto! ¡Sácalos de ahí! ¡Simplemente levántate y continúa! ¡Ya estoy de primero! ¡Tadán! ¡Voy de primero! ¡Uh! ¡Estoy sobre los achichones! Ahora, ¡uh! Estas bolas que no tienen nada que ver con pizza, pero no importa. ¡Ahí voy! ¡Ahora sobre el helado y ya llegué a la reja! ¡Mmm! ¡Ahí voy yo también! ¡Pero no soy tan rápida como tú! ¡No es justo! ¡Ema, apúrate! ¡Todos tenemos que salir! ¡Ay, niños! ¡Tengan cuidado! ¡Por favor! ¡Ya nos vamos de aquí! ¿Será que nos podemos ir? ¡Por favor! ¡Salgamos de aquí! ¡Quiero salir de esta pizzería! ¡Eh! ¡Llegué a la reja! ¡Ya estoy listo! ¡Estoy afuera! ¡Estoy en el grauto de la pizza! ¡Ya podemos irnos! ¡Ahí voy! ¡Mmm! ¡Por qué mis piernas son tan cortas! ¡Ema, apúrate! ¡Todos estamos esperando! ¡Está bien! ¡Ahí voy! ¡Mmm! ¡Mis piernas son cortas! ¡No puedo entenderlo! ¡Cómo llegaron hasta allá! ¡Ah! ¡Generamente nadie lo logra! ¡Pero le estás diciendo a Julian Pérez! ¡Yo soy un experto en pruebas de obstáculos! ¡Sí, un experto! ¡Ay no! ¡No puedo creerlo! ¡Otra vez fue un sueño! ¡Debería haber más pruebas de obstáculos! ¡Tal vez una panadería! ¡O una pizzería! ¡Debería existir la verdad! ¡Genial! ¡Jolian! ¡Jolian! ¡Apúrate! 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 ¡Rápido! ¡Tenemos que irnos! ¿Qué pasa, Emma? ¡Si todo fue un sueño! ¡Pero tú cómo sabes! ¡No pasa nada! ¡No tenemos que irnos! ¡No hay huevos fritos! ¡Sí, Yolian! ¡Hay huevos fritos! ¡Ese es el problema! ¡Tenemos que irnos! ¡Los huevos fritos están listos! ¡Oh no! ¡Es verdad! ¡Tenemos que escaparnos!